todos al canal si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que no puedes seguir en todas las redes como el rincón de rosy y que también puede compartir nuestros vídeos con la persona que más te guste bien los materiales que vamos a utilizar para hacer este hermoso arete o dije si gustan pueden hacer un dije una cadenita vamos a utilizar cristales del número 4 y vamos a utilizar moza silla de la número 11 bien yo voy a utilizar este hilo el mismo pero para mí o sea para para recomendarle a ustedes yo prefiero que ustedes utilicen este hilo miren aquí el calibre del hilo es un hilo nylon miren porque 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 le va a dar más facilidad más facilidad a ustedes a la hora de ustedes pasar por las mozas sillas y puede ser que no se le enrede bien utilicen solamente una hierra de hilo con una hierra de hilo les basta bien entonces para empezar vamos a trabajar en una miren aquí donde está en una t en la técnica casandra de seguimos a sillas en el centro la pueden ver vamos a trabajar en la técnica casal y esta técnica está aquí varias veces en nuestro canal y si no eres y si eres nuevo en nuestro canal por favor suscríbete para que apoye nuestro canal y aquí arriba en la descripción te voy a dejar el link donde puede ver esta cómo se hace esta pequeña técnica casandra bien a esto lo que vamos a hacer es vamos a pasarlo por una de las mozas sillas de esta forma y vamos a tomar cuatro mozas sillas y nos vamos a pasar por las dos hasta formar seis de esta forma así esto repaso no por favor tienen que repasar no entrar por la moza sillas así y repasar y repasar ahora vamos a recorrer este cristal recorremos ese cristal y estas dos mozas sillas vamos a pasar así de esta forma y nos vamos a detener en estas dos aquí vamos a hacer lo mismo vamos a tomar cuatro mozas sillas vamos a tomar cuatro mozas sillas y voy a hacer lo mismo ven lo que acabo de hacer hicimos dos pequeñas orejitas entonces esto repasenlo yo me voy a subir en esta moza silla vamos a parar aquí vamos a halar y vamos a hacer una casandra vamos a tomar una moza silla vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a darle aquí vamos a hacer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como la pueden ver, no va. Así que por favor, elimínenla. Vamos a, otra vez, a darle para atrás. Vamos a ver que el hilo nos ayude. Vamos a sacar esa mozacilla que está ahí. Vamos a sacar esa mozacilla que está ahí. No debe de ir ahí. Así que vamos a sacar esa mozacilla. Ahora sí. Miren. Ahora sí, miren. Así tiene que quedar. Porque esas mozacillas que están aquí. Esas mozacillas que están aquí. Son las que van a complementar nuestro trabajo. Bien. Entonces, vamos a subir. Y vamos a salir a la mozacilla siguiente. Vamos a ponerte por aquí para que no estorbe. Así. Ahora. Tomamos un cristal. Una mozacilla. Un cristal. Y una mozacilla. Así es nuestra secuencia, miren. Así es que debe de ir nuestra secuencia. Y entramos directamente hacia el cristal y hacia la mozacilla que pusimos. Recuerden de repasar nuestro trabajo. Ahora recorremos. Tomamos la otra mozacilla que nos queda de frente. Y vamos a hacer lo mismo. Tomamos un cristal. Una mozacilla. Un cristal y una mozacilla. Entramos hacia el cristal. Bien. Miren. Y aquí nos toca solamente cerrar. Ahora entramos en la mozacilla que tenemos de frente. Y subimos hacia el cristal que tenemos abajo. De esta forma. Estamos formando nuestra segunda flor de la técnica de la sandra. Aquí vamos a tomar una mozacilla. Un cristal. Y una mozacilla. Ese viene siendo nuestra última secuencia. Entramos justamente en el cristal y vamos a pasarnos hacia la mozacilla. Así. Recuerden de repasarlo. Bien. Ahora vamos a recorrer las mozas y estas dos mozacillas. Porque nos vamos a detener aquí en esta mozacilla. Así de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Y lo vamos a hacer aquí. En esta parte. Como lo pueden ver. Bien. Entonces. Como ya hicimos esta parte y ustedes ven como se hace. Yo voy a adelantar el video. Para que el video no sea muy extenso. Porque todavía nos falta mucho. Bien. Entonces nos vemos ya cuando tengamos casi terminada esta parte. Bien. Entonces tomamos un cristal, una mozacilla, un cristal y una mozacilla. Esa es nuestra secuencia. Pasamos por la mozacilla y el cristal y tomamos la mozacilla. Bien. Listo. Entonces nos vemos ya cuando estemos casi terminados. Bien. Miren. Aquí estamos terminando. Como ustedes pueden ver. Si ustedes se pueden fijar. Ya tenemos prácticamente la primera parte. O sea la parte de adelante. Casi formada del corazón. Aquí solamente lo que vamos a cerrar. Tomando una mozacilla y un cristal. Bien. Miren. A esto. Yo quiero por favor que ustedes le presten atención. ¡Suscríbete al canal! Bien, miren, ahora nuestra próxima técnica, gracias a Dios que no hay bulla, no hay mucha bulla, vamos a pasarlo por las mozacillas y esto quiero que les presten atención, donde hay dos mozacillas, vamos a poner, donde hay dos mozacillas, ponemos dos mozacillas, donde hay tres mozacillas, ponemos tres mozacillas, donde hay cuatro, vamos a poner cuatro mozacillas, entonces, vamos a hacer nuestra primera secuencia, miren, todo ese alrededor lo vamos a trabajar, tenemos dos, vamos a poner dos y pasamos por los cristales, recuerden, repasen. Pueden ver lo que les estaba comentando, donde hay dos, ponemos dos, ¿me ven? Ahora vamos a recorrer estas mozacillas que están aquí, vamos a pasar por ellas. aquí tenemos cuatro y vamos a tomar cuatro y entramos de esta forma. vamos a repasar. vamos a repasarlo. vamos a repasarlo. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí tenemos tres, entonces aquí vamos a tomar tres. Gracias. 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 Y chicas y chicos, miren, ya que hemos finalizado este paso, como pueden ver, hemos puesto todas las musasillas, las musasillas, miren aquí, ya que hemos finalizado este paso. Lo vamos a hacer, yo voy a cambiar de color del cristal, para que ustedes puedan ver y puedan ver por donde yo pase la aguja, porque si lo hacemos todos, todos del mismo color, no lo van a poder entender muy bien. Entonces, yo voy a cambiar del color del cristal, para que ustedes puedan ver la parte de atrás, como lo podemos encerrar, ¿ok? Miren, 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 aquí nos quedamos en este paso, de aquí sale nuestro hilo, como lo pueden ver, de donde sale nuestro hilo. Ahora, yo quiero que presten mucha atención y que esto lo puedan, lo hagan despacio, porque aquí vamos a tener que trabajar bastante. entonces mi hilo sale de esta mosasilla que está aquí debajo lo que vamos a hacer es entrar al cristal y subir a una de las seis mosasillas que tenemos de frente así de esta forma vamos a entrar y lo vamos a colocar aquí de esta forma así si estoy de este lado yo lo voy a colocar de este lado porque se me hace más fácil trabajarlo y mostrarle entonces estoy de este lado mi hilo sale de aquí de esa mosasilla para esto la protagonista de este trabajo van a ser las mosasillas vamos a trabajar siempre conectando con estas mosasillas que pusimos anteriormente y vamos a tomar un cristal una mosasilla y un cristal así de esta forma este será nuestro primer paso y vamos a abrazar esta mosasilla que está aquí vamos a hacer esto vamos a entrar a la mosasilla al cristal con un cristal una mosasilla y un cristal vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto entramos me coloco en esta mosasilla que está aquí me coloco en esta mosasilla que está aquí así de esta forma ven eso tiene que quedar así ahora ya que estoy en esta mosasilla voy a tomar un cristal una mosasilla un cristal una mosasilla un cristal y una mosasilla de esta forma entro hacia el cristal la mosasilla el cristal así acomodo los cristal y entro en la mosasilla que está de frente ven así así ahora voy a tomar un cristal y una mosasilla entro de esta forma siempre entrando por el cristal por el cristal tomando la mosasilla tomando la mosasilla tomando la mosasilla recuerden que todo ese trabajo tienen que repasarlo bien bien entro a la mosasilla y tomo esta mosasilla recorre el cristal y tomo meltrons y 120 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y miren cómo va tomando su forma. ¿Se pueden ver? Entramos en esta moza silla que está aquí. Como pueden ver. Y vamos a tomar un cristal, un cristal y un vamos a hacer esto. Entramos a este cristal, un cristal que está aquí, despacio. Recorremos esta moza silla. Recorremos esta moza silla, recorremos el cristal. Vamos a hacerlo de paso para que ustedes lo puedan ver. Y aquí estamos prácticamente finalizando. Recorremos la moza silla. Vamos a recorremos. Vamos a recorrer el cristal que está debajo. Recorremos esta moza silla. Y está aquí debajo. Está aquí debajo. Vamos a recorrer el cristal. Y aquí, cuando salgamos a este cristal, vamos a tomar una moza silla, de la número 11. Entonces, entramos al cristal que tenemos de frente. Entramos a este cristal. ¿Se pueden ver? Ahora, entramos nuevamente a la moza silla. Que está debajo. Entramos a este cristal que está aquí. Miren, aquí ya prácticamente está formada la parte de atrás. ¿Pueden verlo? Voy a tomar una moza silla. Un cristal. Y una moza silla. Y vamos a hacer esto. Vamos a entrar en esto. Vamos a hacer esta parte de aquí. que es muy fácil. Vamos a tomar y entramos al cristal que nos llega de frente. Así. Y qué lindo. Y sumamente práctico. Esto, recuerden, de repasarlo. Se enganchan en esta moza silla. Esto está aquí. Vuelven y entran hacia el cristal. Entran por la moza silla. Entonces, entran hacia el cristal. De esta forma. Vamos a ver que nos ayudó la aguja. Ok. Y ahora, vamos a finalizar nuestro hermoso mini corazón. Entonces, vamos a entrar a hacer la moza silla. Ahora, vamos a trabajar con las moza sillas que están dentro. De esta forma. Miren. Vamos a entrar a esta moza silla para terminar. Aquí tenemos 5 moza silla. Como ustedes pueden ver, tenemos 5 moza silla, ¿verdad? Entonces, vamos a recorrer estas 5 moza silla. De esta forma. Y terminar de colocar la última que nos faltan para terminar de hacer las 6. Miren. Aquí está flojo. Como ustedes pueden ver, lo pueden notar. Porque yo no hice el debido procedimiento de repasar. Entonces, ahora, tomo una moza silla para formar las 5. Entro por la moza silla de esta forma. Y lo voy a repasar. Así. ¿Ven? Ya se formó la primera flor. Ahora, voy a bajar hacia esta moza silla que están aquí. Voy a hacer lo mismo. Aquí tenemos. Pueden notar que tenemos 3. Tenemos 4, perdón. Tenemos 4 moza sillas. Entonces, nos faltarían 2. De esta forma. De esta forma. Bien. Ahora, para aprovechar que estoy aquí, voy a entrarme a este cristal para terminar de hacer la última flor. Entro hacia el cristal. Recorro las moza sillas. De esta forma. Ahora, teniendo en cuenta que aquí tenemos 5. Tenemos que tomar una. 1. Levanta. Un poquito mi cristal. Levanta. Y esta prácticamente listo. 1. 1. Ahora, voy a entrar el cristal. Y me voy a detener. justamente en una de las muchas sillas que tenemos aquí como la pueden ver se acuerdan estas que tenemos aquí miren aquí dónde están estas cosas voy a tomar un cristal y estamos así ya que está aquí vamos a ver si lo pueden ver estoy en una moza silla ahora una de las seis moza sillas que tengo aquí abajo voy a conectar mi cristal voy a entrar vamos a hacerlo así porque para que mi mano pueda hacerlo tengo que girarlo y voy a hacer esto aquí miren acaba de cerrar ahora para que mi trabajo quede más bonito más prolijo, más bonito, más delicado vamos a seguir repasándolo jalando y mirando los palos bueno chicas y chicos yo espero que este vídeo le guste y si te gustó lo que estás viendo por favor regálanos un like activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que es muy importante cuando te suscribes y nos regalas un like y ya nuestro hermoso corazón o mini corazón está listo es una belleza de arte para hacer este hermoso corazón yo espero que lo puedan hacer miren aquí la otra parte miren queda hermoso ya saben nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy gracias a todos por el apoyo si te gusta lo que viste por favor regálanos un like y apoya nuestro canal para que nuestro canal siga creciendo bueno chicas y chicos hasta aquí la entrega del rincón de rosy lo pueden usar como dije lo pueden hacer de mil formas solamente tienen que usar su imaginación y si no te sale la primera síguelo practicando hasta que lo consigas nunca te dé por vencido bueno nos vemos a través de entrega bye se le quiere a todas y